¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de tecnogafalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review completo del HTC One X Arranquemos con las dimensiones físicas Tenemos 134,4 milímetros de alto por 69,9 milímetros de ancho con un espesor total de 8,9 milímetros Finalmente tenemos un peso de 130 gramos, cosa que es bastante livianito Siguiendo por las especificaciones técnicas, tenemos una pantalla de 4,7 pulgadas con una resolución de 1280 x 720 pixeles que da aproximadamente 312 ppi de densidad de pixeles Recuerden que el panel es un panel Super IPS LCD 2 que es importantísimo aclarar que es un panel con matriz RGB y no Pentile cosa que vamos a mostrar más adelante También tenemos un GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno con 26 GB de almacenamiento disponible para el usuario Una cámara trasera de 8 megapíxeles con autofoco y flash LED que es capaz de grabar a 1080p a 24 cuadros por segundo Después también tenemos una cámara frontal de 1,3 megapíxeles capaz de grabar en 720p Estamos corriendo Android 4.0 Ice Cream Sandwich y esperamos que llegue dentro de poquito Jelly Bean, o sea Android 4.1 Después también en la parte más técnica tenemos un chipset Nvidia Tegra 3 Una CPU quad-core, o sea de 4 núcleos a 1.5 GHz con una GPU ULP GeForce Finalmente nos encontramos con una batería de polímero de litio de 1800 mAh Viendo la parte física nos vamos a encontrar con la pantalla de 4,7 pulgadas por supuesto En la parte inferior 3 botones capacitivos hacia atrás el botón de Home y el botón de Ventanas, o sea de multitareas Por supuesto arriba tenemos la cámara frontal y la rejilla para el parlante Escondido adentro en esta zona nos vamos a encontrar con un LED de notificaciones y de carga para que nos avise justamente cuando tenemos alguna notificación o cuando está cargándose o terminó de cargar Está muy bueno porque está muy bien escondido y la verdad que no molesta a la vista En la parte de la derecha tenemos solamente los controles de volumen hacia arriba y hacia abajo En la parte de la izquierda nos encontramos con el conector micro USB para poder pasar datos a la PC o lo que sea En la parte superior nos vamos a encontrar con el micrófono de cancelación de sonido el jack de 3,5mm para escuchar música con auriculares o parlantes y acá nos encontramos con el tray para la micro SIM que justamente se empuja hacia afuera cuando metemos una aguja que viene dentro de la caja En la parte trasera nos vamos a encontrar con la cámara de 8 megapíxeles con el flash LED, el clásico isologotipo de HTC acá después también tenemos el isologotipo de Beats Audio que después vamos a hablar un poquito sobre eso y la rejilla del altoparlante que la verdad que está muy bien escondida y si pasamos el dedo no se nota casi nada es decir, tenemos que presionar recién para darnos cuenta que hay agujeritos ahí Estos 5 conectores que tenemos acá que son de cobre en realidad son para justamente utilizar algún dock o alguna cosa en especial para poder utilizar justamente con el One X pero bueno, lamentablemente nunca vi ningún accesorio extra que se pueda utilizar con esto En la parte inferior nos vamos a encontrar nada más que con el micrófono Hablemos un poquito de la pantalla Bueno, la realidad es la siguiente Esta es la mejor pantalla de un dispositivo móvil sea smartphone o tablet que vi en mi vida Es impresionante, no solamente los ángulos de visión que tiene sino también la reproducción de colores La vividez es simplemente excelente pero al mismo tiempo mantiene una naturalidad muy importante en la pantalla El hecho de que no sea una matriz Pentai la verdad que le da una amplia ventaja contra cualquier otro smartphone que haya de alta gama acá en Argentina Especialmente contra los que hay acá en Argentina que son el S3 y el Razor HD Es decir, la pantalla se lleva el premio totalmente a la mejor pantalla que nos podemos encontrar acá en un smartphone en Argentina y tal vez en otros países también La realidad es que es muy, muy nítida Se ve muy bien, los blancos son bien blancos Debajo del sol es la pantalla más brillante que vimos hasta ahora también de estos tres que mencionamos recién Después igual vamos a hacer una comparativa entre los tres Pero para que se den unida la pantalla simplemente es impresionante A mí me encantó y realmente lejos la mejor pantalla que hay en lo que respecta a smartphones y justamente los que hay acá en Argentina Después de haber tirado mucho amor hacia la pantalla del One X cosa que me estaba guardando hace un rato largo porque la verdad que me gustó muchísimo Voy a dejar de hablar de la pantalla, prometo Vamos a hablar un poquito del diseño Bueno, el diseño del One X la verdad que está muy bueno A algunas personas les encanta, a otras personas les gusta un poquito menos Pero a la mayoría de las personas que les pregunté les gustó mucho Está bueno que sea solamente una pieza de policarbonato en lo que respecta a la parte trasera La parte de adelante por supuesto es la parte de Gorilla Glass La pantalla está curva en lo que es los bordes Pero aún así tenemos un borde que justamente debe ser la parte que ensambla entre lo que es el vidrio la parte interna y el body, o sea el cuerpo de policarbonato Realmente los botones están muy bien escondidos es decir, si bien están ahí, se ven, están a la vista se sienten muy suaves y casi, casi que se mimetizan con el diseño es decir, cuando le pasamos el dedo por encima tienen un relieve muy bajito pero aún así permiten ser presionados fácilmente Lo mismo sucede con el botón de encendido de stand-by que me acabo de dar cuenta que me olvidé de mencionarlo pero bueno, está ahí Pasa lo mismo que con el control de volumen tal vez está un poquito más arriba pero la realidad es que está muy bueno el diseño Para mí el diseño del One X es simplemente excelente y realmente es muy lindo, es una lástima aún así que la parte trasera se pueda ensuciar fácilmente porque es blanco y la verdad que atrae mucha suciedad y realmente bueno, de vez en cuando hay que limpiarlo con tal vez un hisopo con alcohol una cosa por el estilo pero la verdad que a mí me gustó mucho Lo que es Comfort tampoco se queda atrás sinceramente es un teléfono muy bueno los bordes están muy muy bien redondeados realmente no hay ningún borde que sea cortante ni filoso ni nada por el estilo es decir, es un teléfono muy cómodo para agarrar es muy liganito sinceramente se siente muy bien la única crítica que puedo hacer es que bueno, como el teléfono no es perfectamente simétrico sinceramente el tema de por ejemplo tipear algún mensaje de texto tal vez es un poquito molesto pero tal vez, bueno, en realidad no es que es tan asimétrico es decir, la parte de arriba no es tanto más chiquita que la parte de inferior pero qué pasa el teclado con el que viene el One X ya de paso lo mostramos tiene por ejemplo acá toda una columna completa con las flechas para poder movernos por ejemplo son como flechas de navegación es decir, si apretamos hacia la izquierda vamos a ir a la parte de la izquierda si por ejemplo estamos en una página web pero la realidad es que nos mueve todo el teclado más para la izquierda por lo cual tenemos que mover el pulgar derecho más hacia la izquierda para poder llegar a lo que tendría que ser las teclas comunes así que en ese sentido sí es una crítica es decir, acá no se soluciona dándolo vuelta como vimos con el Razor HD porque simplemente nos va a poner toda esta columna de flechas por supuesto también del otro lado pero bueno, aún así el teclado si bien no me gustó mucho tampoco es malo y puede ser que a veces se llegue a laguer un poquitito tal vez en mi preferencia le metería otro teclado pero tampoco es que es inusable la verdad que no es tan malo pero simplemente a mí no me gustó mucho hablemos ahora sí un poquito del sistema bueno, la realidad que lo que vamos a ver acá en lo que es el sistema que viene con la interfaz propietaria HTC Sense que si no me equivoco es la versión 5.0 la verdad que tiene un trabajo muy muy importante es decir, HTC la verdad que se tomó el trabajo de hacer que toda su interfaz esté muy bien diseñada es decir, no le dejaron escaparse ningún detalle la realidad es que todas las texturas que vemos acá están como si fueran diseñadas especialmente para el One X o tal vez, bueno simplemente les hicieron muy bien pero es decir lo que quiero aclarar es que no hay ninguna textura por ejemplo a veces vemos un icono que está cargando una cosa por el estilo y a veces lo vemos medio borroso es porque está tomando una textura base de Android que tal vez no está definida específicamente para la resolución de la pantalla bueno, acá con el One X no me pasó en ningún momento es decir todo está muy nítido todo está muy bien pensado todo está muy bien hecho la verdad todo tiene muchísima atención al detalle es decir, por ejemplo si movemos de izquierda a derecha derecha a izquierda vamos a ver como que tenemos un efecto 3D en todos los widgets la verdad es una de las pocas interfaces en las cuales no me puedo quejar de los widgets porque la verdad que están muy buenos tal vez a veces no son demasiado atractivas para algunas personas pero la verdad que el trabajo que tienen encima se nota muchísimo además también HTC se encargó de que sea muy muy personalizable por ejemplo acá lo tenemos personalizar vamos acá y tenemos skins escenas lo que nosotros queramos es decir simplemente con tocar acá podemos elegir una escena totalmente diferente no lo vamos a hacer para poder mantener los iconos que tenemos acá para el review pero podemos hacerlo simplemente con un clic y si queremos bajar algunas más también tenemos como si fuera un mercado especial de HTC para poder bajar más escenas y más cosas copadas así que la verdad que está muy bueno en lo que respecta a las fluides del sistema la verdad que es bastante fluido no es 100% fluido me gustaría que fuera un poquitito más fluido pero espero que con la actualización a Jelly Bean va a ser un poquitito más fluido en realidad ya llegar al casi 99 es casi 100% fluido lo que es Jelly Bean en Android así que no me quejo mucho de eso porque sé que va a llegar pero aún así me hubiera gustado que fuera un poquitito más fluido para lo que es un teléfono de gama alta en lo que es el cajón de aplicaciones si funciona perfectamente fluido es decir simplemente en lo que es el escritorio a veces no va 100% fluido aún así no es que no va fluido es decir no es que hay tironeos ni un lag muy importante simplemente no es perfecto por ejemplo al estilo un iPad por ejemplo pero bueno había que aclararlo igual en lo que es navegación la realidad es que este teléfono vuela va muy muy rápido para navegar es decir donde nosotros toquemos va a cargar rápidamente no va a tener ningún problema vamos a por ejemplo tocar una imagen vamos a hacer que las cargue muy rápidamente tocamos cualquier link y la verdad que carga muy muy rápido generalmente se toma un poquito más para cargar todo junto y después que aparezca todo de entrada es decir no es que va apareciendo de a poquito pero la verdad que está muy bueno porque va muy rápido la verdad que está bárbaro a mí me gustó mucho la navegación acá como vemos también por supuesto una vez que empieza casi a terminar de cargar y termina de cargar el scrolling es bastante fluido a veces se puede llegar a trabar un poquito antes de que termine de cargar pero no es tan grave el scrolling es muy fluido pero no 100% es decir lo mismo que con lo que vendría a ser el escritorio y el pinch to zoom también es bastante fluido bueno acá por ejemplo vieron un tironeo a veces sucede como les dije al principio pero no es todo el tiempo es decir por ejemplo en algunas páginas un poquito más livianas esto nunca pasa algo muy copado que tiene el navegador original o sea el base que viene con HTC es que tenemos un modo de lectura donde simplemente nos pone todo lo que vendría a ser el texto y podemos leerlo fácilmente acá sí vamos a tener pinch to zoom y es scrolling perfecto porque simplemente es texto y no tiene ningún problema de renderizarlo en lo que respecta a videos en YouTube no vamos a tener ningún problema recordemos que podemos ver videos en 720p por la resolución de la pantalla no vamos a tener ningún drama no solamente para ver videos en YouTube sino para por ejemplo ver alguna película en HD o en Full HD o sea 1080p Tegra 3 simplemente se ríe en la cara de todo este tipo de contenidos así que no vamos a tener ningún drama aún así podemos también sacarlo por un adaptador MHL para la televisión que va del MHL al HDMI y después a la tele tampoco vamos a tener ningún problema en este sentido así que bárbaro lo que es reproducción de video en el One X vamos a hablar un poquito de Beats Audio ¿qué es Beats Audio? bueno muchísima gente me preguntó sobre esto vamos a ir a la pestaña donde tenemos acá la música ingresamos y bueno vamos a ver que si bien acá tenemos conectados auriculares vamos a ingresar al menú acá tenemos mejora de sonido y acá tenemos por ejemplo sin efectos Beats Audio clásica etcétera etcétera es decir ¿qué es Beats Audio? es como si fuera una mejora de sonido en general es como si fuera un modo de ecualización ¿qué cambia al tener Beats Audio contra por ejemplo la ecualización común de otro dispositivo otro smartphone? bueno la realidad es que yo no vi ninguna razón en ningún momento para no tener Beats Audio activado es decir nunca vi una razón por la cual debería tener es decir acá sin efectos como si fuera sonido natural que sale directamente la realidad es que Beats Audio mejora muchísimo no solamente lo que es la claridad sino la respuesta es decir con algunos buenos auriculares sinceramente se escucha mucho mejor la mejora la verdad que es bastante apreciable es decir no es que es una mejora simple así nomás tampoco es una cosa que nos va a hacer escuchar como si estuviéramos en no sé en una habitación con paneles acústicos y sonido hi-fi lo que sea pero aún así realmente en lo que es lo probé con varios auriculares y en varios auriculares sí se nota la diferencia contra por ejemplo tenerlo con sin efectos la realidad es que nunca nunca van a tener que sacar Beats Audio es una cosa que está muy buena que le metieron los chicos de HTC aún así no deja de ser una ecualización pero la verdad que está muy muy bien hecha y realmente se aprecia muchísimo no solamente la diferencia sino la calidad de cómo está hecho hablemos de algo importantísimo que tiene el One X y que es la cámara vamos a ingresar como se dan cuenta la cámara ingresa muy rápidamente en este caso ya la teníamos preabierta pero acá la cerramos vamos a apretar el botón de ventanas para que se den una idea de lo rápido que abre vamos a abrirla nuevamente y ahí realmente abrió cuando estaba muerta la aplicación es decir abrimos desde cero realmente la aplicación de la cámara abre muy muy rápidamente vamos a poner por ejemplo acá a Darth Vader y vamos a sacar una foto vamos a ver lo rápido que enfoca tocamos acá y simplemente enfoca y realmente la aplicación de la cámara no solamente es muy muy simple sino que es muy intuitiva me encanta el hecho de tener acá el botón de sacar foto y de grabar video es decir no tenemos que pasar a un modo para grabar video y a otro modo para poder sacar foto simplemente podemos hacerlo todo junto de una sin cambiar de modo realmente está muy bueno muy bien implementado ahora sí vamos a sacar una foto para que se den una idea de que tan rápido saca ahí sacó la foto es decir con ese clic simplemente saca la foto realmente la foto la saca rapidísimo vamos a mantener presionado y bueno y si sigo puedo seguir sacando fotografías lo bueno que tiene es que acá por ejemplo nos va a sacar todas las fotos que sacó y podemos elegir que simplemente nos guarde la best shot o que borre todas las demás y por ejemplo si elegimos la best shot también podemos decirle que las otras es decir la que no elegimos que no las borre o podemos decirle también por supuesto guardamelas esto cuando nosotros por ejemplo agarramos y metemos un micro USB y conectamos el teléfono a la PC vamos a verlo como si fuera una carpeta separada es decir no se nos van a mezclar todas las 99 fotos que sacamos con las otras fotos que sacamos normalmente cosa que me parece muy bueno y la verdad que está bárbaro porque justamente en otros dispositivos si me pasó de tener que andar agarrando todas las fotos juntas bueno acá no pasó en ningún momento cosa que me pareció muy buena así que vamos a sacar todas las otras fotos y vamos a volver para atrás vamos a ver que acá en lo que vendrían a ser las opciones de personalización la interfaz de la cámara es simplemente excelente acá tenemos todo lo que sea efectos por ejemplo efectos de distorsión vamos a poder elegir uno acá y podemos elegir el punto de fuga es decir la verdad que está muy bueno muy bien implementado vamos a agarrar Darth Vader nuevamente y vamos a deformarlo todo una vez que lo agarramos acá como se ve ahí lo podemos deformar todo no tenemos ningún problema de usar la fuerza para poder mover el cuerpo de Darth Vader así como vemos distorsión vemos también por ejemplo viñeteo podemos también elegir qué tanta viñeta vamos a hacer es decir acá más menos podemos hacerlo más y menos no sé si se llega a ver pero ahí está podemos hacerlo la verdad que tiene una sarta una gran gran cantidad de efectos realmente no solamente que están ahí sino que los hicieron muy bien y funcionan bárbaros es decir a veces están en otros dispositivos y no funcionan tan bien o no son tan efectivos realmente está muy bueno acá por ejemplo tenemos para activar y desactivar el flash que es muy simple simplemente tocamos y lo vamos cambiando acá tenemos el modo de escena es decir para grabar por ejemplo en slow motion podemos activarlo y desactivarlo acá nos va a aparecer un chiquito corriendo bueno acá vendría a ser lo que nos está diciendo que vamos a grabar en slow motion vamos a sacarlo y acá tenemos por ejemplo también lo que vendría a ser HDR panorama porta retrato etcétera etcétera y hasta en low light o sea baja luz cosa que también está muy bueno en HDR funciona bastante bien y también tenemos que aclarar que por supuesto tenemos las opciones clásicas en lo que es la resolución de imagen resolución de video tiempo de review cosa que está bueno es decir una vez que sacamos la foto nos puede por ejemplo mostrar la fotografía por 3 segundos para que la veamos y digamos che la quiero guardar la quiero borrar y también por ejemplo tenemos las cosas básicas ISO balance de blancos todas esas cosas realmente el balance de blancos lo hace muy bien ahora después vamos a hablar un poquito de la calidad de las fotos que como ya estarán viendo en este momento la verdad que la cámara del One X es simplemente excelente está muy buena los colores tal vez no son perfectamente vívidos pero son muy naturales es decir las fotos se ven muy bien se ven muy nítidas el foco generalmente es correcto así que está muy bueno eso aclararlo no solamente en condiciones de mucha luz sino en baja luz también es correcto si hay muy muy poca luz puede ser que le cueste pero esto también le cuesta a todos los otros dispositivos así que no es una crítica demasiado importante a decir realmente la cámara del One X es muy muy digna de un teléfono de gama alta está muy buena no solamente en lo que es fotografía por ejemplo sino en grabación de video pero ahora vamos a hablar un poquito después de grabación de video en general las fotos como ya dije son muy nítidas y nos vamos acercando a ver si hay un detalle en especial podemos verlo fácilmente la verdad que no es una cámara que pierda detalle y que tome muchísimo ruido así es decir los colores por ejemplo planos los va a tomar bastante bien la verdad no tengo ninguna queja en especial de las fotos del One X así que en general me gustaron mucho las fotos y el tema de la distorsión también está muy bueno es muy divertido seguramente algunos de mis amigos estén viendo este review voy a pasar alguna de estas fotos para que se rían ustedes también mis otros usuarios que me siguen realmente las fotos que sacamos con distorsión simplemente son para matarse de risa realmente se puede hacer muchísimas cosas con lo que es la cámara del One X realmente la cámara en general es una experiencia muy muy buena en este teléfono que a veces no se tiene en otros dispositivos en lo que es grabación de video acá hay dos cosas la grabación de video es decir la calidad de video es simplemente excelente es muy buena así como tal vez los colores no eran tan vividos en las fotos también pasa lo mismo acá pero aún así los colores son muy naturales se ven bastante bien el foco también se hace muy bien es decir el foco es preciso y toda la bola pero la grabación de audio del video es simplemente paupérrima no sé por qué pero es muy muy mala es decir si ven el rango de frecuencia que toma no está acortado es decir el rango de frecuencia está bastante bien lo que pasa es que satura pero satura muchísimo con cualquier cosa es decir no es que tenemos que estar en un recital para que nos sature el micrófono sino que simplemente hablando normalmente y tal vez levantando un poquito la voz haciendo un sonido un poquito más fuerte ahí ya va a saturar entonces básicamente nos arruina todo el video porque el audio es simplemente muy malo muy malo no sé por qué pero la realidad es que no me gustó para nada que el audio sea tan malo porque no va de la mano con la buena calidad de video que tiene pero bueno a unas personas les molestará a unas personas no lo notarán pero bueno en personal a mí me pareció que la calidad de audio lo que es la grabación de video no era para nada bueno el tema de la saturación se hace muy muy notoria en lo que es juegos la verdad que el One X no va a tener ningún problema de correr cualquier juego que le tiremos como tenemos Tegra 3 acá lo que va a suceder es lo siguiente con Tegra 3 tenemos para renderizar algunos efectos de por ejemplo sombreado de partículas como acá vieron se veían por ejemplo algunas partículas de agua como si fueran gotas vamos a tirarnos al agua así se dan cuenta de este tema es decir como si fuera que se nos están empaneando se nos están cayendo gotas contra el espejo del auto la realidad es la siguiente tenemos más cosas para renderizar y la pantalla es de 720p es decir 1280x720 por lo cual la resolución a veces impide que vaya todo a 60 cuadros por segundo en lo que son juegos de tres dimensiones con gráficos pesados como acá lo que estamos viendo es decir a veces se puede lagear un poquito puede tiranear un poquito pero nunca se deja de perder la experiencia de juego es decir no es que por ejemplo se nos va a quedar trabado el auto y después va a seguir funcionando simplemente le van a bajar los cuadros por segundo pero es importante aclarar este tema porque algunas personas tal vez son muy obsesivas como yo con este tema y bueno la realidad es que en Tegra 3 si tenemos más cosas para mostrar que en otros dispositivos como por ejemplo en el C3 que tenemos un Exynos que no permite ver todo lo que es este tema de Tegra 3 a menos que lo emulemos forzadamente pero bueno ese ya es otro tema así que en general los juegos pesados pesados que puedan utilizar puede ser que no funcione miren lo que pasó acá esto es muy gracioso nos está empujando el auto de atrás cuando ya se nos acaba todo el tiempo pero bueno vamos a seguir vamos a seguir bien seguimos bueno seguimos jugando entonces mientras hablamos como decía acá vamos a tener algunas bajas de cuadros por segundo pero aún así es solamente en juegos muy muy pesados como el que estamos jugando acá en este momento con los gráficos al máximo es decir cualquier otro juego que le tiremos al One X no va a tener ningún problema de correrlo así que para jugar la verdad que el teléfono está muy bueno y como dije al principio la pantalla aporta muchísimo a que la experiencia sea simplemente excelente en lo que es llamadas el One X no tiene ningún problema y no se queda atrás de ningún otro dispositivo la verdad se escucha muy bien son claras no tuve ningún problema de recepción ni de nada por el estilo la verdad que está muy bueno la verdad que también las aplicaciones para poder hacer llamadas son también muy comprensivas muy intuitivas están muy buenas funcionan muy bien la realidad es que el One X es un buen teléfono para hacer llamadas no hay ninguna crítica en especial para decir ahí así que eso está muy bueno y finalmente hablemos un poquito de la duración de la batería bueno el tema de la batería es el siguiente muchísima gente muchos reviews también por ejemplo en páginas internacionales y lo que sea dijeron que había muchos problemas con la batería del One X bueno en mi caso yo lo estuve probando bastante este tema y no me pareció que la batería del One X no durara nada como muchos decían por ejemplo que les duraban 5 o 6 horas como mucho para mí la batería con uso moderado dura aproximadamente una jornada de trabajo y un poquito más es decir vamos a tener 8 horas y un poco más tirando casi hasta 12 pero la realidad es la siguiente siguen la batería nos va a durar tranquilamente vamos a poder usarla tranquilamente casi una jornada como les dije tal vez no vamos a estar tan tranquilos de llegar al día completo sin cargar la batería del One X pero bueno la verdad que para mí esto es un tema subjetivo depende de cómo ustedes utilicen el dispositivo realmente no me parece que la batería del One X no dure nada como en otros lados dicen o que dura muy poco la realidad es que si dura un poco menos en promedio que otros dispositivos de gama alta de los que tenemos acá en Argentina pero la verdad que tampoco me parece una cosa para andar diciendo que la batería simplemente no dura nada dura mucho menos en realidad que por ejemplo el Razor HD que dura casi un día completo y más y la verdad que se ríe con el tema de la duración de batería pero la realidad es que no me parece un problema tan grave así que si tenían una duda con eso personalmente me parece que tal vez con 12 horas de duración de batería no es tan malo para lo que es el dispositivo así que demos unas conclusiones rápidas ya dijimos al principio que el diseño del One X es simplemente excelente no calienta en una parte en especial más que en la parte superior en la parte frontal calienta un poquito la pantalla pero no es tan grave y en la parte trasera acá en la parte de arriba calienta un poquito pero es bastante uniforme es decir no hay un punto en específico donde caliente muchísimo y nos queme los dedos así que no hay ningún drama ya dijimos bueno el diseño es simplemente excelente a mi me gustó muchísimo el color todo la pantalla curva también toda añadida la experiencia el sistema está muy muy bien diseñado no les mostré al principio pero acá en el Lock Screen podemos simplemente sacar la pantalla o podemos acceder por ejemplo a la cámara directamente arrastrando por ejemplo la cámara hacía lo que vendría a ser el anillo que teníamos ahí la verdad que también la cámara ya dijimos que está muy muy buena las fotos son excelentes los videos también son excelentes lo único que les critico es el tema de que la grabación de audio en lo que vendría a ser videos no es muy buena también tenemos por supuesto también lo que dijimos los efectos todas esas cosas la verdad que están muy buenas el sistema funciona muy fluido simplemente no es 100% fluido como en otros dispositivos pero está muy cerca en general el One X realmente me encantó mucho no solamente todo lo que es la interfaz todo lo que es la experiencia al utilizarlo sino que la pantalla simplemente enamora está buenísima la pantalla no puedo enfatizarlo más ya lo dije al principio y creo que había prometido que no iba a decir nada más de la pantalla pero la verdad que no me puedo resistir me encantó la pantalla está muy muy buena así que en general recomiendo muchísimo el One X tal vez si les preocupa mucho el tema de la batería puede ser que tengan que elegir otro dispositivo pero para mí no es tan grave así que ese tema tienen que verlo ustedes es un tema totalmente subjetivo así que bueno soy Nicolás Fishman de tecnoafalo.com.ar nos vemos en próximos reviews por supuesto recuerden que le pueden dar el like si les gustó el video se pueden suscribir también arriba si es que también si les gustó por supuesto para poder recibir todos los reviews todas las cosas que hagamos después en nuestra página de Facebook vamos a subir las fotos que sacamos con el One X si las tienen como referencia y si quieren discutir más cosas por supuesto pueden hacerlo abajo en los comentarios decirme si les gustó algo si no les gustó pero también tenemos un grupo de Facebook para que puedan meterse y discutir con otros usuarios de lo que quieran compartir fotos de sus mascotas o de lo que tengan ganas así que bueno ahora sí soy Nicolás Fishman de tecnoafalo.com.ar y nos vemos en próximos reviews luego de la frase del día